El proyecto de música nace de nuestro presidente de la Junta Parroquia Jairo Naranjo que tuvo desde el principio cuando se estuvo postulando para ser presidente le nació como el primer plan de trabajo tener una bandita aquí en la parroquia Estamos integrados con niños y niñas alrededor de unos 8 a 15 años Hay una persona que recién nos integró y ahora ya tiene unos 35 años Es la única persona mayor Digno de felicitar a nuestras autoridades ya que es alentador para la juventud es una muestra de apoyo que para los jóvenes también se ocupa en algo muy bueno en especial nuestra parroquia recordando que tuvo hace muchísimos años una banda de música y esperemos que este sueño pues en verdad se haga realidad y continúe Todos los muchachos comenzaron desde cero Todo esto fue un proceso que llevamos más de un año pero todo fue desde cero Nadie sabía nada de notas musicales ni de partituras incluso ni de música ecuatoriana mismo como algunos ya más están en otros géneros pero de la música ecuatoriana ya se están olvidando La idea del proyecto es buena porque involucra a los jóvenes de aquí de la parroquia sus alrededores para que así por ejemplo en sus tiempos libres no estén haciendo malos vicios o algo por el estilo entonces nosotros aquí tenemos nuestra mentalidad libre y tenemos algo más en que pensar Los instrumentos son de aquí de la junta parroquial según el proyecto como estuvimos aquí mismo de la junta para que así si de repente hay una o dos personas que tal vez ya quieran dejar la banda pues los instrumentos quedan para nuevas personas que quieran aprender y quieran unirse aquí en este proyecto Los instrumentos que conforman la banda son los saxofones, los clarinetes, las trompetas, los trombones, el tambor, los platillos, el huiro, el bombo Estamos con un año de proyecto y también venimos tres veces a la semana lunes, miércoles y viernes en la tarde ya que usted sabe que como tengo niños y niñas tienen clases de las mañanas y ahora con este asunto de la pandemia entonces no se les hace difícil de que estar siempre todos los días acá Todos los conocimientos que hemos adquirido ha sido gracias al licenciado Galo Murillo que ha sido el encargado de venirnos enseñando paso a paso hasta llegar a este momento para poder tener una bandita propia aquí en nuestra parroquia Los días que ensayamos nosotros son los días lunes, miércoles y los viernes El avance es notorio porque de vez de que al comienzo no sabían ni siquiera tocar nada no sabían ni siquiera que era una nota musical ahora ellos saben muy bien, están en un buen nivel todos mismos tanto sea los percusionistas como de viento a madera, de viento a metal bueno con dos que tres compañeros mismos que saben del arte me vienen acompañando y ellos también están enseñándoles somos de la Centenaria Banda de Giro